¿Sus impresiones después de este 1 a 0 contra Punta Arenas? Bueno, buenas noches. Primero agradecerle a Dios que nos tiene aquí. Un partido difícil, luchado, perreado. Sabíamos que la que nos quedaba una teníamos que meterle. Y bueno, por dicha así se dio. Tuvimos a sacar los tres puntos contra un muy buen Real de Punta Arenas que vino a ser un muy buen partido. Y bueno, nosotros ahora pensar en el siguiente partido. ¿Esos tres puntos qué significan para Sporting? Después de esa sequía de puntos y de ganes que no habían acumulado. Sí, nos había costado un poco. Sabíamos que en casa estábamos debiendo. Pero bueno, por dicha hoy dimos un desahogo. Siento que también para alejar o estar un poquito más lejos de los últimos lugares. Pero bueno, nosotros soñamos y no vamos a dejar de soñar con esa clasificación, con ese tercer o cuarto lugar. Vamos a seguir luchando. Sabemos que los partidos que juguemos sea como sea hay que ganarlo, jugando bonito, jugando feo, como decimos. Pero bueno, hoy por dicha sacamos una victoria importantísima. ¿Cómo han sido estos días de trabajos con Medford? ¿Cómo han sido esos días con Medford? Bueno, han sido muy buenos. El profe no ha tenido como que bastante chance para trabajar, ya que los partidos han sido un poco seguidos. Y jugamos, el otro día descanso, el otro día entrenamos. Y bueno, entonces él no ha tenido mucha chance. Pero bueno, creo que el equipo está aceptando bien la idea. Está saliendo a la cancha con la idea de ganar sea como sea. Y eso es lo importante. ¿Puntualiza a Medford en ganar como sea o esto de jugar lindo ahorita como están no es una alternativa? No, no, él también nos da esa consigna de que ojalá juguemos bonito, juguemos lindo, que salgamos jugando. Sabemos que hay partidos en los que no se va a poder, canchas en los que no se va a poder. Y bueno, él por dicha tiene bastante experiencia, las conoce. Entonces él nos va a decir cuándo podemos, cuándo no. Y el equipo se va a adaptar a eso. Y el equipo se va a adaptar a eso.